Bueno, como podéis ver, estamos en el Luxor Hotel aquí en Las Vegas y vamos a hacer el reto este de ahí que este reto lo han hecho todos los grandes lo ha hecho Joel Hansen, lo ha hecho Reina, lo ha hecho Notorious todos lo han hecho es una torre de cuatro dobles cheeseburger con sus patatas cuatro o seis patatas y un batido de 650 mililitros que son 22 onzas aquí en Estados Unidos tenemos media hora, nos dan una camiseta si lo conseguimos, está Joe que no sabemos si lo va a hacer y Valentin también Valentin tiene un duro registro con SuperArts si quiere batir el récord porque está el récord jodido por lo que hemos visto en vídeos de Youtube lo tiene Joel Hansen en muy pocos días lo diremos luego si lo bate o no y quédate por el final para ver si consigue batir el récord y te diremos el récord en cuándo está déjate un like si no lo hagas el show suscríbete al canal de Joe y de Valentin y al de mis amigos que dejaré por ahí abajo el de todos los miembros de la ruta del Colorado y suscríbete que es gratis suscríbete vamos para el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos gente, vamos a darle el reto Bueno, empieza el reto de Do It In Public Challenge Que el récord lo tiene Pues si no se me oye El récord lo tiene Vamos a hacer el reto de Do It In Public Challenge Cuyo récord está en 5 minutos 24 segundos por Joel Hansen ¿Vale? Y lo hizo sin hacer el unga unga Pues lo sé por ahí Ok, preparados chicos El reto empieza en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Ahora, cuidado con el palo, cuidado con el palo Valentín No, qué miedo Valentín, el palo ¿Ha hecho el unga unga? No, ya se la ha comido ¿Qué tal la carne? No, es que está en el suelo, mira en el suelo No está mal, eh Se te ha caído una hamburguesa al suelo Se te ha caído una carga al suelo Valentín ¡Qué animal es! Es muy animal Por lo visto dicho yo que la hamburguesa al contrario de todo Estados Unidos Que está todo calcinado Dice que está bastante bien de punto Eh, ¿qué tal? Mira, mira, mira Vamos a ver, quiero Está bien A ver No está mal, ¿no? No ¿De sabor? Está buena, eh ¿Bien? ¿Sí? Un matona ¿Matona? Chicos, entramos en minuto y medio Minuto y medio Y Valentín ya se ha comido dos hamburguesas Te quedan las dos y las patatas Creo que aquí también el verdadero reto va a ser Que hay un mogollón de patatas Y el batidito ese Cuidado ¡Ah! ¡Ah! un gaseo y y ah pero ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, rosita! ¡Es término blue! ¿Qué tal es lo de las patatas? El chile y medio de patatas inundadas Hay mucha patata Eso no lo pongas Hay mucha ¡5,20! ¡Suscríbete! ¡Muy bueno! Ya no hay record Para el tío, para el tío, no hay record ¡5,30! ¿Qué tal es? ¡Yoel! ¡5,20! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡6,20! ¡Suscríbete! ¡Así que tenemos a Ricardo! ¡A tope! ¡A su ritmo normal! ¡A Joe le veo muy bien! ¡A tope! ¡Le queda solo una hamburguesa! Ahora el problema viene con las patatas y ahora es cuando viene, pero 6 minutos son super top, pero luego ya empiezas a flackear un poco. Es normal, vamos a ver cómo sigue. Tres minutos veinte, Valentín va. 9.30. Joder, cada vez es más grande. Cada vez es más grande. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same, don't be different, make a name, huh? Just like a soldier, I keep on moving forward, I keep on moving forward, I always getting closer, I march until it's over. ¿Qué tal, regadito? Puñeteras patatas. ¿Estás duras? Hay demasiado. Hay muchas. Tienes mucho sexo y mucha sal. Sí, mucha sal. Te lleva el queso y la sal. ¿Qué tal, papá Noel? Santa Claus, Gabriel. ¡Bravo! 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 2 militos clavados. Victoria de Valentín. Creo que de Reina lo tiene 11. Dice que está muy, muy, muy bien. Vamos a ver cómo van a nuestro chicos. Lo tiene Betts Dominej. Joe está acostumbrado con las patatas. Porque lo dirán muy preocupadas las patatas. Porque van a rascar demasiado. Ya estoy haciendo la primera regresa. ¡Qué buen ritmo, eh! I got it figured out, I'm just honest and I'm loud Say I'm modest but I'm proud, no I never had a doubt I'm just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, I march until it's over And just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, I march until it's over And just like a soldier, I keep on moving forward Always getting closer, I march until it's over And just like a soldier A la bunda es divertente, mami Sí, sí, las patatas Las patatas entran fáciles, al menos a mí El problema son las hamburguesas No, 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 no I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faith is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hey Richie, ¿cómo lo llevas? No, 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 no. ¿Puedes estar mejor o no? ¿Alasco? Sí, ¿no? Bueno, tienes batido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas haciendo, vas a, el chute a Cernia? Una, dos, dos, dos y otra. Vale, Rilón está el batido. Es que ha pillado de cera. ¿Está bueno? ¿Te quiero acceder, ¿o verdad? ¿Y tú? ¿Obreo? 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 ¿Y hasta el que corres en el bebé? Sí. Yo tengo hambre, ¿eh? Me he sorprendido a mí mismo bastante porque me he comido las hamburguesas con bastante tranquilidad en menos de 20 minutos. Llegan ahora mismo casi bien. A ver si Ricardo lo consigue, yo le voy a disfrutar el bebé y las patatas para su puta mano. ¿Y si me ha equivocado? A... Tres minutos y medio. Eso, eso lo quiero hacer súper viral. Lo más rico tío, es que puedo hacerlo la próxima vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo media hora, pero... ¿Qué vamos a hacer? Lo bueno es que lo hemos disfrutado hasta cierto punto porque al final las patatas de Jacobiaban y eso, no ha podido ser. No ha podido estar en el Muro de la Fama como los grandes Reina, Notorious, Joel Hansen, no ha podido ser. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Déjate un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!